El Río Vida Televisión Y por supuesto a los invitados, a los componentes de esta mesa, a quienes enseguida voy a presentar. Actualmente el término, el vocablo histórico, se emplea con demasiada alegría, con mucha facilidad en medios de comunicación y un poco por todas partes. Así que voy a evitar calificar como tal este encuentro, esta fecha, pero sí creo que podríamos sin temor equivocarnos de tildar el día de hoy como señalado, al menos para el obviedismo, porque es el primer coloquio el que vamos a tener aquí ahora, de un ciclo que se desarrollará durante las próximas semanas con motivo de la celebración del octogésimo noveno aniversario del club, y que nace en ciclo que nace con vocación de continuidad. O sea que esperemos que tenga muy larga vida y que dentro de muchos años sea recordada esta fecha del inicio. Dice un aforismo clásico, concretamente latino, primum vivere de filosofare, es decir, primero vivir, sobrevivir, ganarse sustento, comer, y después ya habrá tiempo para filosofar. El rego viedo estuvo durante una década aproximadamente más cerca de la muerte que de otra cosa, aferrándose a la vida como podía, y no eran momentos de filosofar, sino de luchar. Ahora, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, la situación actual y el futuro son mucho más tranquilizadores y esperanzadores. No cabe duda, hemos pasado de la noche al día. Aún no está la cosa como para tirar cohetes, eso esperemos poder hacerlo en junio, pero creo que al menos podemos permitirnos ya el filosofar un poquitín sobre el viedo y sus circunstancias. Así que vamos a filosofar un poco, y para ello, sin más dilación, paso a presentar a los ilustres invitados que nos acompañan hoy, aunque la verdad es que no hace falta presentación, porque son todos muy conocidos para el obviedismo, pero bueno, vamos a cumplir con el protocolo. Empezando de derecha a izquierda, a mi derecha tenemos a don Francisco Fernández de Sazola Míz, autor del libro El himno del reo obviedo y otras canciones obviedistas. A continuación, don Miguel González Fernández, más conocido por Miki, cantante y guitarrista del grupo musical Ciudad Bambú. Y en el extremo derecho, don Juan Mesagil, director del Museo del Reo Obviedo. Así que, nada, podremos empezar por donde queráis. Tal vez, Francisco, podremos empezar con unas pinceladas históricas sobre el himno del obviedo, ¿no? Pues Miguel, enlazando un poco con lo que acaba de decir Miguel, yo empecé a investigar un poco cómo era el tema del himno, por una anécdota que vosotros seguramente recordaréis. Nuestro primer partido desgraciado en tercera división. Ese día estábamos unos pocos allí en Tartier y de repente, cuando salían los jugadores, empezamos a escuchar unas gaitas en un campo así medio vacío, en Tartier, todo cemento casi, con mucha reverberación, mucho eco, y de repente escuchamos unas gaitas y al cabo de pasar un tiempo con las gaitas, empezó a sonar un hino que sí que reconocíamos como nuestro himno. Bueno, eso, bueno, a mí casi se me salen a las almas, como seguro a muchos de vosotros, etc. Y me dio que pensar que, bueno, que esa era una grabación nueva, distinta del himno. Entonces, a partir de ahí, empecé a investigar un poco, porque yo tenía muy grabado en la memoria infantil de los años 70, un crío de diez y tantos años que escuchaba en el viejo Buenavista antes del mundial todavía de la remodelación, cantar el himno, y una palabra muy rara que a mí me sonaba, que era aquello de renuedo, que sonaba en el himno, los jóvenes no recordáis esa palabra, pero en el himno la primera versión que se cantaba en Tartier salía esa palabra en el himno, y no salía con orgullo, valor y garra, en la primera letra. Entonces, bueno, empecé a investigar, fui a la Sociedad General de Autores, conseguimos la partitura original de Falomoro, que es el compositor del himno, tuvimos que andar pidiendo permiso a los familiares herederos, porque Falomoro ya había muerto, la ley de protección de datos no permite dar cosas, si no es como autorización de los titulares, etc. Bueno, llevo un tiempo bastante largo de investigación, luego buscamos en biblioteca, a ver grabaciones que había. Hay una manía muy mala en este país, desgraciadamente, es casi no registrar las cosas. Entonces, hay muchas ediciones y algunas canciones de autores que no tienen depósito legal, con lo cual no hay copia de ellas en la biblioteca, que es donde está el depósito legal, que es para eso. Entonces, bueno, pues digo, investigando gente que luego me fue aportando cosas y tal, y de ahí fue saliendo un poco todo el libro. El himno lo compuso Falomoro, en principio Juan Mesa me orientó también, porque de aquella estaba él, como siempre, en el club trabajando, y él me comentó cómo había sido la historia, eso si quieres lo cuentas tú luego. Que, bueno, parece que se lo pidió a Falomoro, el presidente Enrique Río de Sañudo, en aquel momento, sin embargo, investigamos, tanto él como yo, tanto en los libros de actas de las juntas directivas, en los libros de correspondencia, en los libros de contabilidad, en ningún libro aparece ninguna referencia tal himno, con lo cual, aunque en el libro está puesta la copia del registro de Falomoro, la SGAE, y dice textualmente que no ha sido registrado antes por dificultades económicas con el Real Oviedo. Claro, no, dificultades económicas con el Real Oviedo. Bien, a pesar de esto, no hay ningún pago contabilizado, no aparece nada, con lo cual, no sabemos exactamente cuándo se compuso. Sabemos cuándo se registró, porque hay una fecha de registro, pero no realmente cuándo se compuso. Luego, un poco después de este registro, empezó a sonar esa versión que os contaba, la que dice lo de Renuedo, y no dice Orrullo, Valor y Garra, y esa versión no está grabada de forma de impuesto legal, con lo cual, no existe en la biblioteca, la buscamos por todos los sitios, en el que uno no estaba, por supuesto, primero con el cambio de campo al Mundial, luego con el cambio de Buenavista a la AERIA, no estaba. Preguntamos incluso en emisoras de radio, a veces existían grabaciones por casualidad, porque las emisoras de radio en su día sonaban. Algunos recordaréis algunos programas, como los críticos Oclinan, por ejemplo, creo que eran en Radio Asturias, ¿verdad? O en Radio Oviedo, en Radio Oviedo. Radio Oviedo no existe. Y pregunté, fui a Radio Nacional ahora, todo lo que es Radio Televisión Española, y me dijeron que tenían todas las cintas antiguas que no estaban digitalizadas, en unas alas sin ordenar, tiradas. Con lo cual, ponte a encontrar en un bosque de grabaciones esa grabación. En Radio Asturias no la tenían, en la COPE tampoco la tenían. Onda Cero no existía, Radio Vestusca de aquella no existía, aunque pregunté, por si acaso, también a Carlos Novas la tenía, y tampoco la tenía. Con lo cual, no encontré esa grabación. Es la única grabación que no he podido tener, más que la letra de ella, que esa sí salió publicada. Y a partir de melotecas y de revistas, y de alguna persona aquí presente que me dio un recorte de prensa, incluso, tenemos la letra original, está reproducida en el libro, y entonces, tenemos perfectamente localizada la letra. Pero no sabemos si hay mucha variación, por ejemplo, en el tono melódico, que sí, en la siguiente, que está grabada, ya vemos que hay algunas notas distintas, los que vinisteis, antes de que empezara el coloquio, que estaban puestos de fondo los signos, estaban puestas consecutivamente en las tres versiones. La de Fado Moro, tal y como él la compuso la partitura, que tiene varias notas distintas, la primera versión y la segunda versión, que fueron las grabadas. Posteriormente a esta tercera versión grabada, que es la que está sonando ahora en el Tartiere, Guti, el gaitero, hizo una versión orquestal, que respeta totalmente la partitura, de la versión actual, salvo el introductor de las gaitas. Y entonces, hay una anécdota muy curiosa, que también sale en el libro, esa introducción de Guti, que la tocó la banda de gaitas, en la ciudad de Oviedo, solamente son dos ocasiones, que fue en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, con el ascenso, y en una gala del día del Oviedo de San Mateo, de la finarmónica. Y como sonaba distinta a la gaita, que es una música distinta, la gente pensó que esta caiguerosa había equivocado al tocar. Son cosas que pasan con el libro, ¿no? Pero instrumentalmente, lo que es la estructura, digamos, de letra, esa parte musical se mantiene idéntica. Luego, lo que son versiones curiosas, hay una versión que circuló mucho por internet, de un chico brasileño, que está en Tenerife, que hizo una versión a guitarra tipo blues. Y todo el mundo la escuchó, y la divulgó bastante. Está en YouTube y se puede ver. En el concurso de maquetas que hizo la... Bueno, me callo el adjetivo directiva, que todos conocemos, hizo un concurso de maquetas y se presentaron varias canciones, y entre ellas salió una versión también rock del disco, pero que es la letra, la música del himno. Y un poco esa es la historia del himno. A partir de aquí, pues, hablamos lo que queráis. Sí, Miquel, adelante. Bueno, nada, yo por mi parte casi que soy lo último en llegar, digamos, en cuanto a a la música violista, y... pues a partir de ahí hubo una evolución, yo creo que sobre todo de gente joven a través de este concurso, yo también conozco algunas de las canciones que aparecen en el concurso, y después, comentábamos antes del coloquio que yo creo que todos escuchamos la canción de Como un huracán, que tuvo una gran repercusión y también fue un momento muy puntual. La canción de Melendi creo que tuvo, a nivel nacional, una gran repercusión para el ralobiedo y el obeísmo, que yo creo que nos ha ido a todos, ¿no? A gente, quizás, que no sentía tanto el ralobiedo como puede ser, no sé, gente de otras comunidades autónomas, supo de más del ralobiedo gracias a que un artista a nivel nacional que era de aquí, ¿no? Pues se comprometió y a su manera hizo una gran canción, a mi manera de ver, popular y que a todo el mundo, ya no solamente de la gente de aquí, justo. Y bueno, luego, pues, digamos nosotros que con una intención muy, ¿cómo decirlo? Nadie estaba planeado, ¿no? Cuando, en ese vídeo que seguramente hayáis visto que solamente aparezco yo con una guitarra allí, con una silla, que es la silla que tengo en el comedor de casa, surgió una mañana en la que nosotros estábamos preparando, estábamos comenzando musicalmente hablando como grupo, ya no teníamos zona más allá, sí que me gustaría comentar que la canción de Azul es algo que poca gente sabe y sí que comentamos en alguna entrevista en radio con alguno de los que están aquí presentes, la hicimos hace siete años, hace siete años yo compuse la canción cuando estaba viviendo en Barcelona, era un periplo en el que no podía estar aquí en Oviedo y bueno, yo creo que todos hemos salido alguna vez de Asturias y me acuerdo que tenía que ver los partidos por la televisión autonómica pues por internet y los veía todos y bueno, estando allí componiendo con la guitarra surgió la canción de Azul y en el momento en el que casi volvimos, sí que es verdad que preparando como os comentaba antes la final del concurso de maquetas que era el primer concurso que nos presentábamos, estábamos preparando la final del concurso surgió la idea un día por la mañana no sé, sería un martes un miércoles por la mañana de decir con la situación que tiene el relobiedo qué os parece si cogemos una silla subimos ahí arriba al Tartiere buscamos en el momento un sitio para que se vea un poquito de fondo y grabamos la canción y bueno, el resultado fue algo muy casero porque la verdad que ahora he visto dos años vista cada vez que lo vemos o lo veo sí que me fastidia un poquito la calidad del audio es que se escuchan hasta los coches que están pasando por allí pero bueno, fue algo yo creo que también muy bonito no cambiaría el audio ni mucho menos aunque no tenga tanta calidad luego hicimos la versión que me imagino conoceréis que suben actualmente pues muchas veces en el carro en el Tartiere entonces he llegado como a veces en el descanso y bueno yo creo que mucha gente y me gusta que sea así se queda con la versión anterior lo ponían en el Facebook del Relo Vido ponían enlace a la canción que tenemos eléctrico en eléctrico digamos y supongo que había un comentario que me hizo mucha gracia y ya nos lo hicieron saber pues muchos obviedistas que la de verdad digamos es la la que sale allí un chaval con una casita del oído y una mesa y una perdón, una silla y una guitarra y nada algo muy puntual la verdad es que la situación que pasamos estos años desde 2003 condicionó de alguna manera que yo creo que todos los obviedistas nos hiciéramos un poco más más hinchas más radicales más ultras más sentir más a flor de piel el obviedismo ¿no? y eso condiciona que hay un claramente marcado un antes y un después del 2003 en las músicas en las canciones obviedistas antes del 2003 prácticamente tenemos aparte del himno pues dos o tres pasodobles uno de ellos inédito que no que no está grabado ni que se sepa estrenado nunca que otro de los aquí presentes me facilitó la partitura que encontró el rastro como tantas cosas que lo miedo pues suena también ¿no? y entonces bueno ese es un pasodoble con letra con música perfectamente documentado registrado en las GAE porque eso sí se pudo ahí comprobar pero que no está ni estrenado ni nada y luego está el pasodoble del ángara y los discos que salieron con el himno sin más y a partir del 2003 empiezan a salir canciones de gente obviedista música que compone canciones con sentimiento azul o con sentimiento obviedista y curiosamente también muchas de las letras de estas canciones hablan de alguna manera no solo del equipo sino también de la afición es un dato también así tenemos Alma de Roble así tenemos la canción de Belagua que salió que se presentó al concurso de maquetas así tenemos la tuya todas estas canciones posteriores hay muchas ¿no? unas cuantas la pena es que la tuya salió justo la hiciste pública después de salir del libro por lo cual no está en el libro es la única canción que habéis visto un poco que no está recogida en la letra a mí me hubiera gustado la idea original era haber sacado un audio no un libro porque claro lo bonito de esto es escuchar las canciones no leer las letras hemos topado con las gae lógicamente si lo grabáramos estaría todo el tema de derechos de autor etcétera y claro la situación en la que está el club en estos momentos no al lugar yo no pierdo la esperanza de que algún día cuando estemos de nuevo donde tenemos que estar incluso cuando la champion se pueda grabar un disco y en ese disco se puede hacer una recopilación de todas las canciones en este momento canciones hay unas 20 unas son muy pachangueras otras son realmente preciosas y algunas por lo menos yo creo que 6 o 7 podrían ser perfectamente digno o por lo menos de sentimiento de lo que un moviedista en cualquier momento puede sentir bueno ahora me toca a mí yo de música soy bastante malo yo en vez de tener oído tengo orejas pero si voy a hablar un poco del tema primeramente el Real Oviedo ha querido comenzar estos coloquios con una cosa diferente a todos los coloquios normales y corrientes de un equipo de fútbol que habla del partido tal de la alineación tal vamos a hablar de una identidad que todos tenemos que es nuestro hijo ello es importante la letra del himno ha variado cuatro veces por lo menos en este periodo de tiempo yo cuando estudiaba me acuerdo que había una estrofa de una poesía referente a Nerón cuando estaba ardiendo en Roma que empezaba mira a Nero de Tarpeya a Roma como se ardía y el vulgo la gente dijo marinero de Tarpeya a Roma como se ardía pues exactamente igual ha ocurrido con el himno han cambiado quizás la última versión quizás sea la que más llega a los aficionados porque ha sido en una época dificilísima para el club y que esas tres palabras son la identidad de la afición del Real Oriedo en estos momentos aquí tenemos un libro escrito por nuestro compañero que relata de una forma fiel todos los acontecimientos que ha tenido el himno del Real Oriedo en toda su historia breve historia y larga a la vez empieza en el año 1969 los primeros pasos como bien decía no hay documento acreditativo de la fecha tanto de la ubicación como de cuando fue concedida pero si en la mente de todos los obetenses está el himno y es nuestro himno esa es la parte que a mi me corresponde deciros a vosotros vamos a seguir con los coloquios pero ya hablando de materia que a lo mejor sea más ameno para los aficionados del Real Oriedo queremos hacerlo durante seis jueves o miércoles seguido y después como bien decía Miguel en el supuesto hipotético que esto ya tenga una visión que pueda tener un número de personas suficiente aunque estamos grabando para poder ponerlo en la web del Real Oriedo seguir con otros coloquios pero queremos también que vosotros intervingáis que seáis parte activa de los coloquios el coloquio no es hablar de cuatro personas no todos tenemos que intervenir dentro de lo que es el Real Oriedo esa es mi parte Miguel bueno podríamos seguir por ejemplo si te parece Francisco con un aspecto un apartado del himno tanto curioso porque aparte de las variaciones de las que se ha hablado las variaciones de la letra está también el apartado de ratas de fallos algunos bastante curiosos y hasta divertidos ¿no? más que divertidos hasta cabreantes diría yo sí hay de todo parece que están de mala intención hay un que han hecho algunos comentarios que han hecho con muy mala intención yo creo que sí por el lugar de la imprenta se puede pensar mal se puede pensar mal porque están impresos en en ciertas ciudades vecinas al norte cerca del mar enfrente errores como por ejemplo en en el fútbol se creen los primeros bueno faltas de ortografía el verbo haber sin H ha tenido con A sin H en lugar de desmayes desfalles desfallezcas ha tenido siempre la razón en lugar de ha tenido a galardón teniendo en cuenta de dónde era la imprenta pues eso como que mosquea ¿no? lo malo es que esto se fue prolongando es decir estos eran antiguamente no hace tanto tiempo cuando no había smartphones y cosas de estas había muchos calendarios de mano todos teníamos un calendario de mano que nos repartían en todas las tiendas todas las empresas normalmente por un lado estaba el calendario por otro lado estaba un dibujo y era muy frecuente que el dibujo fuera el escuro del equipo con un dibujín de un paisano con la camiseta o de un chaval con la camiseta y en muchos de ellos tenía el himno y entonces en estos a lo largo de los años hemos ido recopilando muchos calendarios de este estilo que están reproducidos en el libro y el problema es que cuando salía uno con una rata de estas al año siguiente volvía a salir distinto dibujo distintos colores distinto año pero el mismo horror y así se fue perpetuando eternamente merchandising sobre el himno se hizo poco realmente solamente hemos encontrado una taza que viene por un lado el escudo del oído y por otro lado la letra del himno y una cartera una cartera en la que venía también se biografió el himno aparte de esos dos objetos de merchandising el himno no solamente aparecían pues eso las octavillas los calendarios de mano otro aspecto curioso también es el que se refiere al autor a Rafael a Falo Moro que bueno por sus digamos predilecciones futbolísticas Falo Moro es un bueno fue un grandísimo músico un autor impresionante más de 1500 grabaciones registradas tiene canciones interpretadas por gente muy famosa por gente por bueno por intérpretes nacionales nacionales famosos y entre otras cosas dirigió bandas de música y compuso himnos compuso el himno de Roviedo compuso el himno ella compuso el himno del siero compuso el himno del equipo rayado vecino curiosamente él era más simpatizante de estos otros se va por aquello de que el siero también viste de roja y blanco pero queda una cosa clara uno el nuestro lo registró en el 69 el de ellos en el 74 y dos siempre dijo que le haya quedado mucho mejor el de Roviedo que el otro anécdotas bueno queréis aportar algo más alguno yo personalmente creo que alguien de aquí debe también hablar hay precisamente alguien que conoce mucho más de música de lo que yo conozco que están por aquí y que pueden decir algunas palabras sobre el tema ¿qué? ¿alguno de aquí? está aquí el micrófono ven espera hay que hablar algo bueno para nosotros como componentes del grupo vocal naranco fue una sorpresa y al mismo tiempo una honra poder grabar esta versión del himno nosotros nos llamó mucho la atención todos conocíamos el himno que sonaba en el campo básicamente el himno es el mismo pero digamos que tiene un espíritu distinto porque solo la entrada esa entrada a la gaita que luego fue versionada pues maravillosamente porque el mutio no puede hacer nada malo evidentemente pues creo que le da no un aspecto sino que le da como una resonancia mayor sobre todo para el corazón del aficionado porque hace surgir un poco ese espíritu no solamente obviedista sino obviedista de la capital de Asturias para nosotros es un honor y cuando lo oyes en el campo evidentemente te gusta hemos hecho otras cosas también aquí hay mucho demasiado jorofo de los bien pero en el mismo Ceresa de la cancha que pedimos sobre el tema de la gaita yo le pregunté a Sor Juan Miva si es de accionista la encina que llevas por eso como dicen que eres foro pues yo desde aquí ya te estoy viendo la encina de accionista de la gaita le pregunté a Sor Juan Miva por el tema del el truito de gaitas que hace en la versión última del 2002 y en principio dijo que la había improvisado en el estudio de grabación cuando empezaste a cantar y bueno hace un solo de gaitas para iniciar improvisó ese floreo digamos de inicio pues no ni es o sea es improvisación pero no es original ni es un floreo como veréis en el libro la partitura que tengo aquí viniendo de Maliayo si interpretáis esa partitura veréis que el 90% de las otras son las mismas casi todos los gaiteros que tienen una marca en los instrumentos que hacen cuando hacen cuando un gaitero sobre todo los renombrados cuando te hacen una entrada si te fijas que así siempre te hacen la misma o muy similar la suya pues tienes incluso algunos que están siendo interpretados por todos los gaiteros de Asturias como es el de el gaitero y Bardó que son famosísimas y siempre cuando llegaban a un sitio lo que hacían era tradicionalmente era decir que estaban allí con su intuito ellos tenían el propio y cuando lo veían decían ahí está Fular pero es que en este caso en concreto esta parte esa partitura no es un floreo es una marcha curiosa que no es el floreo habitual de Suago tampoco no no es el de la habitual pero bueno la verdad se queda precioso hombre de juego hay que decir lo mismo que de Booty no podemos pretender que el juego haga nada mal de todas formas te digo una cosa me gusta más el de Suago que el de Booty a pesar de que el de Booty es el teóricamente original no tener digamos nada parecido con otra con otra música me gusta mucho más el de Suago hombre el de Suago lo que tiene es que se adapta mejor a la entrada luego de las voces no bueno la otra también porque al final el final lo hace igual pero bueno la tonalidad si te fijas me ayuda mucho a cantar de atrás sí sí y yo me quedé antes con una curiosidad cuando ya conocí esa referencia pero me recordaste la de la interpretación de la guitarra ¿verdad? del brasileño en Tenerife Nauro ¿sabes cuál es la relación? o sea que un brasileño en Tenerife con el revuelo ya no nos sorprende nada pero bueno no deja de ser curioso hay un brasileño que vive en Tenerife ¿por qué tocó esa hizo esa versión guitarrística del revuelo? no porque no no ni hablé con él ni lo conozco ni está aquí y obviamente oye investigas lo que puedes pero dentro de unos cauces y unos límites ¿no? entonces no no contacté con él sí que tengo algunos datos biográficos de él que es autodidacta lo cual me demuestra que el conservatorio deforma en lugar de formar por desgracia es una teoría que tengo desde hace muchos años nos cuadricula tanto en la métrica que rompe totalmente la posibilidad de la improvisación y de ser buen artista casi que no me escuche los profesores del conservatorio por favor pero bueno sé que es autodidacta y que bueno que se dedica a tocar en los hoteles y allí de Tenerife pero no que relación puede tener con el obvío la verdad sí es curioso un poco también lo que comentabas tú antes de que compusiste la canción estando en Barcelona es curioso como por ejemplo también al concurso de maquetas una de las de los raps que se presentaron es de un chico que está viviendo en Granada y mandó el rap desde Granada y que se titula volveré a nacer y volvería a ser de lo viejo bueno también de los jugadores antiguos pues también hay un paso muy importante el del ángar con motivo del mundial de 1934 el ángar había jugado por la sección española del campeonato del mundo de Italia allí no hizo un robo impresionante y resulta que a la vuelta independientemente de que el presidente de la república de la época Niceto Alcalá Zamora le hiciera entrega de la medalla al mérito de la república le compusieron un paso doble y el paso doble también aparece en el libro que tiene publicado el paso doble el paso doble Langara se compuso en el año 34 y se grabó por primera vez en el disco de 1999 cambiándole la letra como no es una cuestión otra cosa lo que hablábamos de la letra mientras que el paso doble era presente la letra perdón era presente la letra se la hace en futuro la siguiente perdón en pasado se la hace la siguiente es decir hablan de los hechos ocurridos antes marca un poco la curiosidad que os comentaba las canciones antiguas de antes del 2003 digamos esos son opachacas paso doble hay un también que es muy bonito un ala obiedo que es un vaya lo diré cuando te quedas en marco ¿sabéis como se llama eso? cumplir año bueno 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 claro que lo que decía que son pasodobles tonada ahora me salió hasta que no pienses en ello una tonada que tenemos la grabación que apareció en una cinta magnotofónica y digo cinta magnotofónica no que haces aquellas de rollo antiguas en Radio Asturias apareció esa grabación y luego lo que se hacía mucho en la época antigua era coger canciones populares de la época y cambiar esa letra y cambiar esa letra por ejemplo Clavelitos que una charanga puso una letra cuando subimos en Mallorca la otra vez no esta y era con la música y era con la música y era con la música de Clavelitos que todos conocemos la estudiantina poniéndole una letra obedicia y lo primero que ya ha hablado participada en los años posteriores a la fusión al final sobre 1928 y por ahí que se hacían chas carrillos cambiándoles letras a canciones que estaban de moda en aquel momento metiéndose los que estaban a favor de la fusión con los que estaban en contra de la fusión cosas de estas si mira si la quieres escuchar queréis escucharla vamos a ponerla tengo recogidas todas las canciones excepto dos la versión del himno que no encontré es la de es la de azul que salió después del libro y que como desde Youtube no se puede grabar en MP3 pues la tengo bueno otra cosa él ha hablado mucho y bien de volveremos Melendi Melendi fue en una época importante para el Real Oviedo fue un revulsivo para aquella época y es un hombre que el Real Oviedo la época en que yo estuve de presidente tuvo la atención de dar un concierto en favor del Real Oviedo todo eso es una cosa que hay que reconocer del barrio y eso hay que tenerlo en cuenta también para ello fue jugador de los juveniles de Oviedo o sea que fue un concierto que fue un concierto multitudinario en San Lázaro que tuvo mucha reproducción nacional sí salió en cuatro pero tenía una tarde tranquila sobre este bien cuidado Salen formando una fila los dueños del verde de Prado El azul de su camisa La blancura del calzón Hace torrer una brisa que enardece el corazón A la obiedo, a la obiedo A la obiedo, campeón Son los mejores del mundo porque le desnuchadores Y sumamos punto a otro punto Y aunque el final sea el verso No gritemos con ilusión que viva el equipo nuestro A la obiedo, a la obiedo A la obiedo, campeones Sois los mejores del mundo porque metéis muchos goles A la obiedo, campeones Mejor Esto Esto que suena ahora A ver si conocéis a mi carta No No A la obiedo, a la obiedo, campeones 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 Se titula Roja Tull, un disco grabado por Chapapú, Amo Anja Fix. Dejarte Fix. Dejamos, soñadores de la ciudad. Dejamos, dejamos. La anécdota de un jugador de Oviedo que grabó un disco y sigue cantando ahora en América. Pero bueno, en el disco que grabó aquí, una de las canciones era Roca Azul, con el de Tom Viedista. Habla de Chiribí, habla de Alcantier, de Buena Vista. Y dice, siéntelo. Para los más jóvenes, los que no sepan quién era Chapapú, Ramón Ángel Fix, pues el delantero consiguió el ascenso, el último ascenso a primera, en la 87-88, un jugador paraguayo, con Carlos, con Julián, la tripleta atacante, ¿no? Era cuñado de Berto, que exactamente, o es, perdón, que era, ¿no? Digamos que era. Ahora, ya, ya lo sé, sí. Era porque... Sí, 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 sí. Sí, sí, exactamente, ya. Bueno, pero lo que se rompe, es solo un matrimonio, es solo un matrimonio, los cuñadazos, ¿no? Francisco, yo quería preguntarte por el paso doble de Lángara. Bueno, Lángara fue muy conocido, muy famoso, no solo obvio, sino en toda España y en Hispanoamérica, en Argentina, en México, todavía se le recuerda mucho en estos dos países, en Argentina muchísimo, y en México, bueno, hace unos meses, entró en el Salón de la Fama, con Butraqueño y con no sé quién más, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿qué repercusión tuvo este paso doble? ¿Tuve una repercusión local o nacional o internacional? Ninguna. Porque en su momento no se grabó, se cantó un poco en aquel momento cuando se... bueno, en el 34, la guerra, o sea, el gran Oviedo que hubiéramos podido ser campeones de aquella... Es que hemos tenido mala suerte para todos. Las veces que quedamos terceros en primera, nos tocaba jugar la Copa... No, la Copa del Ciudad es en feria, pero como Oviedo no había feria, no nos ha dejado jugar. Así está. Siempre nos toca jugar con la más pega. Cuando estábamos con el mejor equipo de nuestra historia, con Aga, la Rarita, el Milín y compañía, viene la guerra civil y se nos truca la marcha. De aquella no tuvo ninguna incidencia y se grabó luego en el disco, cambiando de la letra, como muy bien decía antes con Mesa, por toda la vez pasada, lo guarda en presente, y también pasó desapercibido porque, bueno, era un paso doble hoy día, como que no es una música que la gente esté joven y suelevia, ¿no? Bueno, y aparte de eso, que fuera de tiempo y de lugar, ya Lángara, ¿quién se acotaba? Lángara, el Milín, fue un ídolo en su época, fue el máximo goleador de España las tres temporadas últimas, que estuvo en la 33-34, 35-36 y 34-35. Las tres temporadas fue el máximo goleador de España. Tiene el mejor promedio de la selección española. Jugó 12 partidos y marcó 17 goles. Y eso teniendo en cuenta que, jugando la guerra, jugó con la selección de Euskadi por toda Europa y terminó en México. Jugó una temporada en México y se fue a Argentina. Los que van a ver el museo, se lo explico yo muchas veces, y le digo, fijaros lo que era Lángara. Lángara, cuando llegó a México, lo llevaron en hombro desde la estación, en hombro. Y cuando se marchó a Argentina, 14 días de barco desde México a Buenos Aires, llega allí y cuando llega a Buenos Aires, le dice, Jolín, tenemos ficha en el San Lorenzo de Almagro, equipo importante de aquella época en Argentina, dice, tenemos el clásico con el River Plate. Tenemos que jugar y no tenemos delantero. ¿Te atrevería a jugar? Dijo, sí. Juega el partido en el campo de River, ganan 2-4 y los cuatro goles lo marcan. O sea, fue máximo goleador en España, máximo goleador con el España en México y máximo goleador con San Lorenzo de Almagro en la... Es el único jugador que ha quedado Pichichi, máximo goleador, en tres, o sea, en ligas de tres confederaciones distintas, de la UEFA, de la Coca-Cola y la Sudamericana, ¿no? Y como añadir un dato curioso, lo que contaba ahora Juan, que en ese partido en el que debuta con San Lorenzo y marca cuatro goles, uno de los espectadores era un chaval llamado Alfredo y Estefano. Y, sí, le marcó, cuando ganaron 9-1 en Portugal, la selección española marcó 5. Decías que teníamos un jugador con... Bueno, le ganó 9-1, le ganamos, pero da la casualidad que teníamos que jugar el segundo partido porque había que ganar, como mínimo, los dos. Y aquí, después, en Portugal, también ganamos 2-1 y los dos lo marcó él también. O sea, que era un goleador nato. Dices que tiene el mejor promedio de la selección española de goles. Pero es que el siguiente día es el Carlos. Carlos con seis... No, hay uno que tiene un mejor promedio que Carlos. Carlos tiene muy buenos porque jugó seis partidos y marcó seis por... Tiene un promedio de uno. Esa tiene un promedio de uno, pero hay otros jugadores que tienen décimas más importante que la de Carlos. Hemos tenido a lo largo de la historia, yo creo, los mejores delanteros de la historia. Bueno, yo, mira, allí precisamente en el museo... Mira, aquella chica estuvo viendo el museo. Y puede decirlo. En el museo, pues, tenemos un apartado exclusivo para los goleadores. Y tenemos unas... ¿Qué te decía? Entre uno y otro puede haber unas 400 o 500 fotografías de los goleadores. Y tengo en primer lugar al ángel. En segundo, Echevarría. Echevarría también fue un jugador muy importante para el Real Oviedo. Con muy mala suerte, ¿eh? Porque Echevarría, después de estar aquí, se puso enfermo del pecho y tuvo que estar en un sanatario cerca de dos años. Vuelve aquí, empieza a jugar. Y me voy a hacer un inciso. Y cuando se habla este año del caso de Ronaldo, el número de goles que llegaba en siete partidos, este le ganaba con un gol más a Cristiano Ronaldo. Y resulta que después de venir del sanatorio, empieza a jugar, a marcar goles. Le marca al Real Madrid, cuando le ganamos 7-1, 5 goles. Y un día va a los toros. ¿Cuántos coches había en aquella época, en la época de los 40, en Oviedo? Bueno, pues lo pilló un coche. Y estuvo también otro niño sin jugar. Y después tenemos Marialín, otro jugador importante como goleador, Pichichi, Pichichi. Pero Pichichi, Galán es Pichichi, pero en segunda división. ¿Hubo menos que Marialín? ¿Qué? ¿Hubo menos que Marialín? Sí. ¿El año que Pichichi se Marialín? Exacto. Y, sí, pero por ejemplo, cuando ascendieron, pues hubo el trío, como digo, de la vecina. Tenemos a Lombardía, que le marcaron en todos los partidos 19 goles. El máximo goleador de la cercategoría fue Enrique Galán. Y después, el jugador más regular de toda la competición fue Tenzi. O sea, que teníamos todos los premios para nosotros. O sea, que... Sí. ¿Y Cabido cuántos jugadores? Bueno, Cabido fue muy destacado porque le marcó cuatro goles al Atleti de Bilbao. En Bilbao que ganamos cuatro. Pero no fue un jugador muy importante en el aspecto, digamos, como delantero centro. ¿Y aquí no pierdo los ganos? ¿No pierdo los 5-0? Pero no... No, él no, él no, él no marcó los 5. No, 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 no marcó los 5. Por eso digo que fueron jugadores importantes. Y después tenemos a Carlos, Carlos, aquí ya sabe la afición, le llamaba a Carlos Carlos Gol, con aquellos cánticos que había, que eso también había que registrarlo. Los cánticos que había de la afición hacia Carlos en aquella época. Eso yo creo que alguien de Semaquiali debería de recopilar todos los cánticos de la grada. No los cánticos... No, los de la grada. Sí, son cánticos de la grada que eran importantes en aquella época. Bueno, estamos derivando del himno a otra cosa que lo haremos en otros días. Queremos, queremos, ya digo, que queremos ya la próxima vez, me parece que tenemos la afición, ¿no? Sí. El dorsal número 12, vendrá el señor que ha escrito el libro sobre el dorsal número 12 y los demás. Raúl Castañón. Estaremos hablando sobre ello, queremos que vengan también las peñas, la peña más antigua del Real Oguiedo, que venga el presidente de la APARO o un representante de la misma. Y vamos a hablar de todos. Queremos hablar sobre todos los libros que se han escrito sobre el Real Oguiedo. Y cada uno dentro de su faceta. ¿Se habla también del jorobu? Bueno, el jorobu sí, el famoso jorobu. Bueno, hay una cosa sobre el jorobu. Hay una cosa que la gente se cree que el jorobu fue en el campo de Buenavista. No. El jorobu ya empezó en el campo de Teatillos. Ah, bueno, pero yo creo que se salió muy bien. Sí, escúchame. Porque los ejes del marcador, los del marcador lo llevaron para allá. Y lo llevaron a un marcador que se hizo en Buenavista, que no era el de la Lidra Esturiana, sino uno que lo llamaban Maradón. Que estaba detrás de la portería de aquí, de abajo. ¿Este no era simultáneo? No, no, esto es antes, no había simultáneo en aquella época. Yo recuerdo simultáneo. Y pasa igual que sobre, también otro de los temas que hay, es la bandera. Todo el mundo no sabe cómo fue la primitiva bandera de la Lidra de Vierta. Blanca, con una raya azul, por insultar. Esa era la bandera que bordaron una señorita, que en el libro que yo escribí, allí se podéis estudiarlo, si lo veis, no podéis comprarlo porque no hay... de socios, socias de la alta sociedad, que hicieron el bordado de la bandera de la Lidra de Vierta. ¿Quién escudo le enseñan? Quien escudo le enseñan. Nada más que era, igual que la que tiene el Celta de Vivo, que solamente que el Celta la tiene en diagonal, y nosotros la tenemos en la Lidra de Vierta. Bueno... No, porque el Celta la tenían igual en azul, en vertical, y nosotros la pusimos en el equipo en el trinco. Es decir, ¿volvemos a la música o...? Sí, sí. Bueno, yo creo que sí, ahora vamos a venir, lo que pasa es que ha derivado y hablamos. ¿Correcto? Venga, sí. ¿Vamos a tener actuación entonces o...? Vamos, ¿o qué? Vamos a actuar o no a actuar. El sobriendo ciudad de Abolengo que ha tenido siempre a Galacón en el fútbol ser de los primeros con equipos de gran tradición. Jugadores que honraron a Oviedo y a España le dieron gran fama. Jugadores de mucha solera con orgullo, valor y garra a la Oviedo, adelante con nobleza y punto honor. Siempre triunfa ¿Quién más pone? Si se juega con pasión El Oviedo ha de ganar no decaiga la afición animemos a la Oviedo en esta competición a la Oviedo adelante con codicia y con tesón no desmayes no desmayes juega siempre como juega un campeón ¡ AW 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 sampai nob! ALEKAS M Gottes M TAM